Voy a platicar con Miriam Guadalupe Villegas Vega, coordinadora estatal del INEGI en Sonora. Vamos a hablar sobre las estadísticas sobre nupcialidad en Sonora, sobre el tema de los matrimonios. Y es que durante 2021 en el estado se registraron 14.271 matrimonios y 5.073 divorcios, de acuerdo con datos del INEGI. ¿A qué edad se contrae matrimonio y en qué mes opta la población por casarse o desea casarse? Saludo a Miriam Guadalupe Villegas, coordinadora. Buenos días. Buenos días, Karina. Feliz día. Feliz día, a propósito. Un gusto estar acompañando en este día. Gracias, que sea muy placentero. Compártanos, ¿cuáles son las estadísticas para este 14 de febrero, de acuerdo a datos del INEGI? Sí. Bueno, primero que nada decirles que la medición de estas estadísticas para nosotros, para el país, es de suma importancia, porque impactan los matrimonios y divorcios en la dinámica demográfica, en cómo están compuestas las familias, y es una herramienta auxiliar para estudiar la fecundidad, por supuesto. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque cada vez más la población está postergando la edad de casarse, entonces eso también... ¡Ay, la pedrada me llegó! En el momento. Me llegó la pedrada. Y también se retrasa, por supuesto, pues la edad de tener hijos, o también el número de ellos, o incluso si tenerlos o no. Entonces, es importante precisamente para estos estudios, y para eso tenemos varias herramientas. Una de las más importantes, pues es el registro civil, las actas de matrimonio, las actas de divorcio, que junto con el registro civil generamos año con año esta información básica de estadísticas vitales, estadísticas de matrimonios y de divorcios. Ajá. En eso se basan, ¿verdad? Hay cuestiones, digamos, legales, el estado civil de las personas, y existe otra parte que ya son las cuestiones de hecho, es decir, que la población pueda registrar si está separada, si está soltera, si vive en unión libre, que eso no lo tendrías en los actos oficiales del registro civil, vaya, y eso lo captamos a través del censo. Y en particular, pues ya en la situación conyugal de las personas, vemos que, de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 52% de la población de 12 años y más del estado se encuentra casada o en unión libre. Es decir, más de la mitad de la población se encuentra con una pareja, ya sea casada por el civil, religiosa, o solamente, o civil y religiosamente, o en unión libre. Ajá. Pero 52% se encuentran en esta situación. O sea, 5 de cada 10. Sí. 5 de cada 10. 5 de cada 10, 52% se encuentran en esta situación. Sí. Y ya cuando estudiamos la situación conyugal, surge algo bien interesante. Verán, en 1990, el 43% de la población en esa edad de 12 años y más se encontraba casada. Ah, mira. Pero ahora para el 2020, es 33.7. Es decir, la casada bajó en 10 puntos porcentuales. Pero la población en unión libre subió de 8.9 a 18.4. Ah, ¿se duplicó? O sea, primero es que vamos a vivirle a ver cómo nos va y luego vemos si nos casamos, ¿no? Algo así. Eso pareciera, pues, lo que pierde una categoría, digamos, la está ganando otra. Hay una tendencia más hacia la unión libre que hacia el matrimonio, ¿no? Ok. Es algo bien importante. Eso de 1990 a 2020, o sea, ¿esa es la estadística? De 1990 a 2020, ¿es esta diferencia de puntos? Sí, en esos 30 años ha perdido 10 puntos porcentuales la población casada y ha ganado esos mismos 10 la población en unión libre, ¿no? Ok. Esas son tendencias importantes que estamos viviendo como país, como entidad federativa y que, pues, por supuesto, tiene otros impactos también, ¿no? Y, bueno, actualmente, decía 52% de la población está, bueno, en el 2020 casada o en algún tipo de unión. ¿Qué otros datos tenemos? ¿A qué edad contrae matrimonio la población? Antes, yo me acuerdo, pues, mi mamá se casó a los 19, algunos de ustedes a lo mejor más jóvenes, pero hoy en día creo que es mayor el número de edad de quien decide casarse. ¿Cuál es el promedio, por ejemplo? Sí, o actualmente, el promedio para las mujeres es de 32 años, ese es el promedio en el estado, y para los hombres es de 35 años. Y también, como bien señalabas, Karina, pues, ha aumentado esa edad, se ha ido postergando la decisión del matrimonio. En el 2000, por ejemplo, el promedio para las mujeres era de 25 años, y para los hombres de 27. Ajá. Sí, a los veintitantos ya estabas así como, ya te quedaste, se te fue el tren. No, es que yo viajo en avión, les digo. 25 años era, de hecho, en los noventa, en los ochenta, era ya te quedaste, ¿no?, a los 25. Y ahorita como que los 30 son los nuevos 20, los 40 son los 30, y así nos andamos manejando, Miriam. Así es, así es, porque pues, 32 años es el promedio de edad para las mujeres. En el 2000, y actualmente, esto nos decías, en el 2032 y 25, perdón, y actualmente es de 32 en mujeres y 35 en hombres, sí, ¿verdad? 35 en hombres, así es. ¿Qué más, Miriam? Qué interesante. Algo bien importante, pues Sonora ocupa el noveno lugar en estadísticas, por ejemplo, de mayor promedio de los hombres, con estos 35 años. Sonora se posiciona dentro, es la novena entidad, donde los hombres se casan a más edad, y la séptima en el promedio de las mujeres, con 31.9. O sea, que nos casamos más grandecitos por acá en el norte. Acá en Sonora. Ajá. El primer lugar donde la gente se casa con más edad es en Ciudad de México, con 38 años los hombres. No haya apuro. Ajá. Y también en las mujeres, 35 años. Sí, pero te digo, está entre los primeros 10, que nos casamos más grandecitos. Está entre los primeros 10, los hombres en el noveno, y las mujeres en el séptimo. Ok. ¿Qué más nos falta del matrimonio? Para pasar al otro tema que está muy alto también, que es el de los divorcios. Pues sí, algo a lo mejor que eso le van a ver, pues nada más de que el mes más popular también para los matrimonios sigue siendo el mes de octubre, 10.6% de la población se casa en ICMIS, ¿no? ¿Será por el clima? Ah, fue el último año. ¿Será por el clima, por la llegada? Por el clima, porque los meses donde hay más matrimonios es octubre, noviembre, diciembre y marzo son los meses favoritos para la población sonorena. ¿Y el febrero cómo queda? ¿No es de los deseados? En febrero no es tan popular como los otros meses, seguramente porque atravesamos estas... La cuesta de enero. Frío. Y la cuesta de enero. Además de la cuesta de enero, entonces solo mil matrimonios hubo en ese mes, mil, un matrimonio subo en 2021, 7% de los matrimonios ocurrieron en ese mes. Entonces, ¿cuántos hijos en promedio tiene una pareja? Y también, pues sabemos que se ha abierto también el tema de matrimonios y sobre todo acá en el Sonora. ¿Qué otras estadísticas tenemos ahí, por ejemplo, en el número de hijos? Es algo bien importante también de cómo ha venido bajando también la tasa global de fecundidad. Antes, pues era común los 50 que se tuvieran 6 hijos por mujer. Sí, 10 hijos. Esos como promedios, pero hoy en día, pues la tasa global de fecundidad en Mimosilla, pues está en 1.8, es decir, menos de dos hijos por mujer, esa es la tasa global, o eso es lo que se espera que tenga una mujer en promedio durante su edad fértil, ¿no? Sí, pues sí ha bajado sustancialmente también las fecundidades, producto precisamente de ir postergando la edad del matrimonio, incluso el matrimonio, dado que también la mujer ha tenido más incursión en el mercado laboral, y también tanto para hombres como para mujeres, pues ha habido más oportunidades también de concluir, por ejemplo, estudios universitarios, o incluso aspirar por algún posgrado, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, por supuesto, que afectan a la nupcialidad y afectan también las decisiones de fecundidad. Y me gustaría nada más ahí también ampliar el tema de duración. Antes los matrimonios te casabas y era para toda la vida, ahora escuchamos como que no. Dicen que, pues ahora por cualquier cosita te andas divorciando, pero ¿cuánto dura en promedio en Sonora un matrimonio o qué datos tienen? Sí, algo bien interesante también de cómo ha venido aumentando en función de lo que comentas del aumento de los divorcios, pues sí, efectivamente ha ido a la baja, digamos la tendencia de los matrimonios es a la baja y de los divorcios es a la alta. Tuvimos una pausa nada más durante la pandemia de 2020, donde se dejó de casar la gente, pero también se dejó de divorciar durante ese mes, seguramente por las dificultades de llevar a cabo un evento o también por la disponibilidad de los trámites, ¿no? Inclusive, entonces, y no era un mes propicio o año propicio para muchas actividades, ¿no? Como bien sabemos. Y ahora, pues en este sentido, pues hay 35 divorcios por cada 100 matrimonios. Esa es la relación de matrimonios y divorcios imperantes en el Estado, 35.5, un poquito más arriba del promedio nacional en 33. Y respecto a lo que comentabas, cuál es el promedio de duración de estos matrimonios en la duración legal, digamos, de los matrimonios en Sonora es de 15.8 años. Ese es el promedio, digamos, de estos matrimonios. Pero algo bien importante, cuando vemos ya por categoría, una cuarta parte, 24.6% de esos matrimonios se disuelven o se han disuelto entre el primero y los cinco años de matrimonio. La prueba de fuego, ¿no? Los primeros cinco años. Así es, los de los matrimonios, de los divorcios ocurridos en 2021, pues casi una cuarta parte ocurrieron, venían de uno a cinco años. Y otros tantos, otra parte, 26.7%, de hecho, la más importante, eran matrimonios de 21 años o más. Mira, qué interesante. De esta forma, pues, que los promedios actuales de Sonora se disuelven en los 15 años. En promedio. Y ya el tema del divorcio, yo entiendo que están sacando ustedes estadísticas o cifras de registro civil, pero lo que nos han dicho es que muchas personas, pues, notifican ya, se hizo un juicio de divorcio y demás, pero no sacan esta carta o no lo hacen como formal ante registro civil. Y entonces, registro civil, pues, no tiene actas de divorcio, tiene actas de matrimonios, aunque un juez ya haya hecho, pues, este divorcio oficial. Pero ustedes retoman los datos de ahí, o sea, las cifras probablemente sean no, pues, en su totalidad las reales, porque mucha gente no notifica al registro civil su divorcio, ¿no? Sí, algunas veces, pues, las personas no llevan su sentencia a los registro civil para registrarlo, pero muchas veces los mismos jueces también hacen ese envío de sentencias para que aparezcan en el registro civil, ¿no? Pero, por supuesto, como en el matrimonio, pues, es necesario también hacer trámites adicionales, ¿no? Y lo que tenemos aquí, pues, son todos aquellos que se han registrado y sí vemos una tendencia, pues, altísima de las disoluciones de tipo, pues, administrativos, donde es de mutuo consentimiento o voluntario unilateral. Entonces, prácticamente el 100% de los divorcios están ocurriendo en esta modalidad, 98% de los divorcios, un poco más, están ocurriendo por estas causas. ¿Y cuáles son las causas de divorcios? Pues, esas, por mutuo consentimiento, pues, ya no es necesario, pues, argumentar alguna causa en particular. Son 51.5% de mutuo consentimiento de voluntario unilateral, 47.7%. Una pequeña parte, 0.3% por adulterio o infidelidad, y 0.4% es por separación del hogar conyugal por más de un año por causa o sin causa justificada, ¿no? Ok. Muy poquito, ¿no? Bajito. Casi todos, la mayoría es por común acuerdo. Por común acuerdo, y eso, pues, ocurre, pues, de si existen o no existen hijos, ¿no?, dentro del matrimonio, donde si no existieran, pues, es más sencillo un trámite administrativo, digamos. Muy bien, pues, bueno, ahí están algunas de las cifras, porque, bueno, podemos pasar aquí toda la mañana, ¿no, Miriam? Y van a salir muchos datos que están súper interesantes, pero, bueno, esto es a propósito, y son cifras, aclaramos, que se levantan de 2021, ¿verdad? Así es. 2021. Y todavía faltaría, pues, 2022 y lo que va de 2023. Estos datos los tendremos, pues, en los que se levantan y se analizan. Miriam, muchísimas gracias. ¿Dónde consultamos estos y muchos más datos? Al contrario, Karina, muchas gracias. Como siempre, nuestra información está disponible en nuestro sitio de internet, www.inegi.org.mx. Y como saben, pues, toda la información es gratuita y está a disponibilidad de todos los usuarios. Muy bien. Agradezco mucho su atención. Les deseamos bonito día a todo el equipo de Inegi. Un abrazo. Gracias. Bonito día.